Sí. Perfecto. Bueno, que nos diga la gente si nos escuchan bien, tanto en Instagram como en YouTube. Simplemente avisar, este es el directo semanal, como todas las semanas, todos los miércoles. Estamos en dos sitios, estamos solapando en YouTube y en Instagram, que no os asuste si vemos que no estamos mirando a la cámara, estamos pendiente de todo, ¿vale? De los comentarios y de las preguntas y de todo lo que nos digáis. Por aquí dicen que hay eco. ¿Tienes auriculares en los dos? Voy. A ver ahora. A ver. Sí, ahora sí. Es que es verdad que yo me oía con un eco, pero pensaba que igual era mi auricular. Vale. Vale. Ahora está ok. Ahora ya no hay eco. Bueno, qué bien. Bueno, bienvenida. Ruth, ¿qué tal? Muchas gracias, Pilar, por invitarme al directo. En Instagram, pero en YouTube estamos aquí las dos. Bueno, hoy es 8M, hoy es el Día Internacional de la Mujer. No vamos a felicitaros por ser mujeres. Esto es así. Pero sí queremos hacer un episodio y un directo especial hablando de los temas que nos afectan más, que precisamente son la maternidad y la lactancia, todo esto relacionado con el feminismo. Antes de empezar, para quien no lo sepa, tenemos un curso gratuito de dos horas en nuestra página web que se llama Lactancia Materna Esencial. Si quieres aprender lo básico de lactancia y llevarte tu certificado en el bolsillo, métete en nuestra web edulacta.com y desde ahí lo puedes descargar de forma gratis, ¿vale? De forma gratuita. Y bueno, pues ya estamos. Vamos a hablar de lactancia, maternidad y feminismo. Para quien no lo sepa, aquí mi querida asociada Ruth no solo es psicóloga, perinatal, sino que además ella está muy especializada en el tema del feminismo, empoderamiento femenino. Así que vamos a empezar fuerte, ¿te parece Ruth? Te voy a hacer una pregunta, nada más empezar, a lo grande. ¿Tú crees que el feminismo incluye a las madres? ¿Crees que el feminismo incluye la maternidad? Creo que la maternidad es parte fundamental de la lucha feminista. Es imposible pensar en maternidad y lactancia o pensar en feminismo sin maternidad y lactancia o pensar en maternidad y lactancia sin feminismo. Es como algo que no se puede separar porque si el feminismo es la lucha y la pelea por la igualdad y por recuperar nuestros derechos y nuestro lugar, no podemos obviar la maternidad y la lactancia, evidentemente. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia la maternidad y la lactancia han jugado un papel un poquito enrevesado en el feminismo y siempre enrevesado por lo mismo, por el propio patriarcado. Sin darnos cuenta, el patriarcado tiene una sombra muy larga y cualquier grieta que encuentra se mete y a veces nos resulta difícil discernir esto. Entonces, muchas veces nos ha jugado una mala pasada y renegar de esta faceta como mujeres de la maternidad o de la lactancia es una muestra de eso, del propio patriarcado dentro del feminismo. Claro, a ver, si el feminismo, si el objeto de trabajo del feminismo es la mujer, hay un gran porcentaje de mujeres que son madres o hay muchas que no lo son pero lo van a ser. O sea, ¿cómo podemos estar olvidándonos a este porcentaje de mujeres o cómo podemos estar renegando de todo esto cuando, sinceramente, forma parte de nuestra biología y nuestra naturaleza el hecho de ser madres? Pero además que, claro, y forma parte de nuestra sociedad. O sea, es algo que no tenemos que pelear. ¿Qué sería de nosotros si la maternidad, no? Nos extinguimos y ya está. Y este es el gran problema, ¿no? Lo que pasa es que la maternidad culturalmente y durante siglos y siglos y siglos por el patriarcado, la maternidad es como que ha estado siempre relegada al ámbito doméstico, ¿no? Se relaciona maternidad con lo que es el ámbito doméstico como si fuera una de las tareas de las mujeres dentro de la casa, ¿no? Es el ámbito al que se nos ha relegado a las mujeres y, por ende, pues la maternidad está relegada a ese ámbito. Y, sin embargo, las mujeres, una vez hemos querido salir, nos hemos dejado la maternidad dentro. O sea, es de, no, no, tenemos que sacarla fuera también y no hay ahora mismo un acto más feminista y más reivindicativo que pelear y visibilizar la maternidad como parte de nuestra función biológica, ¿no? Con la maternidad decidida, sabiendo que es una decisión de la mujer. Yo lo veo un poco anticuado, si me permites. El hecho de pensar que la maternidad es patriarcal o, al final, la maternidad no tiene importancia porque es una cosa de mujeres antiguas que se quedan dentro de su casa cuidando de los niños, ¿no? Yo entiendo que la generación de nuestras madres, pues sí, ¿no? Tenía que luchar por ese feminismo, por la igualdad que no existía. Tenemos, podemos hacer las mismas cosas que los hombres. Y lo que pasa es que nos hemos pasado un poco de frenada. Creo que lo que hemos hecho ha sido intentar convertirnos en hombres con vagina, un poco, ¿no? O sea, olvidamos a los niños, los dejamos aparcados, nuestra propia naturaleza, nuestra esencia, nos da igual porque lo que queremos ser es las que más trabajamos, las que más implicadas estamos, las que más hacemos horarios interminables, lo que sea, por estar ahí, ¿no? Al pie del cañón. Y eso puedo entender que en el momento del feminismo de nuestras madres, ¿no? Pues era lo que hacía falta, pero creo que ahora, gracias a Dios, esto ya está más superado y ahora estamos en otro momento. Pero sin embargo nos encontramos, ya lo comentábamos antes de entrar, que hace no muchos años todavía se publicó un libro en el que una feminista así como de mucho renombre y también de toda la vida, publicó un libro que decía que se arrepentía de ser madre. Sus hijos son adultos. O sea, no sé qué tal... Hemos llegado a este extremo, ¿no? Es que esas cosas hay que cogerlas con pinzas y habrá que... Luego ya hay que pensar, ¿no?, qué pasará por esta cabeza o qué habrá ocurrido en esta cabeza para que se llegue a decir esto, ¿no? Porque esto solo nos puede pasar en un ámbito en el que está todo tan patriarcal que la maternidad te pase factura. Pero, repito, esto ocurre desde una mentalidad, como has dicho tú antes, es decir, una vez las mujeres nos... Llegó la revolución industrial, se necesitaba mano de obra y las mujeres ya parecía que teníamos un huequito en el plano laboral, un huequito que era como un engaño, ¿eh? Éramos a mano de obra mucho más barata, trabajando muchísimas más horas en condiciones muy, muy, muy precarias y encima dejándonos todo en casa, ¿no? Por hacer. Y luego llegaba así y se tenía que hacer también. Y más o menos hemos ido avanzando, pero la situación es igual. La brecha laboral está ahí y todo está ahí. Y, sin embargo, lo que no hemos hecho... O sea, en lugar de reivindicar realmente nuestros derechos como mujeres, con nuestras condiciones biológicas, pero reclamar esa igualdad de oportunidades con la diferencia biológica evidente, lo que hemos hecho es querer convertirnos en hombres, ¿no? Y renunciar a todo lo que significa ser mujer y que es además fundamental para nuestra especie, ¿no? No hemos peleado, y eso es lo que se está retomando ahora, no hemos peleado por los derechos de esa maternidad, ¿no? Para conseguir una verdadera conciliación, para conseguir que se vea como... Que se le dé el valor que le corresponde, ¿no? De la maternidad depende de la sociedad. Que además es el valor más importante. O sea, no creo que haya nada más importante en toda la sociedad que los bebés y los niños. O sea, lo revisaba yo antes. Me parece que España ahora mismo es el país con menor índice de natalidad del mundo. O sea, esto va muy mal. Voy a leer un comentario que nos han hecho por Instagram. Os invito a que comentéis lo que queráis, ¿vale? Y a que nos digáis cosas. Vamos a estar leyendo vuestros comentarios y vuestras preguntas porque lo que queremos es que esto sea precisamente una conversación o tipo debate, ¿vale? Bueno, pues un mundo de dos planetas dice quizás hay demasiadas vertientes en el feminismo y ha hecho perder el norte. Esto hace que entre nosotras acabemos criticándonos. Claro, yo lo que sí veo es que las críticas de otras mujeres pican más. Claro, duelen más. Y me da rabia porque a mí me molesta mucho, independientemente de esto, y como una punta aparte que luego si quieres lo tratamos, es el mito este tan absurdo que dicen que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Eso me da muchísima rabia porque yo creo que es mentira absoluta, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando una mujer critica a otra, a la mujer que lo recibe le duele más que si la critica a un hombre que ya está acostumbrada, ¿no? A ti que importo. Claro, pero eso es, de nuevo, para entender lo que decía antes de las grietas del patriarcado y que se cuela, la sombra siempre se cuela, una herramienta fundamental del patriarcado tiene muchas herramientas para conseguir perpetuarse, que es lo que busca el patriarcado, siempre busca continuar y perpetuarse por todas partes. Y ahora vivimos en un momento en el que como hay una lucha grande, pues luego el contraataque es más grande, ¿no? Entonces una de las herramientas, una de muchas, es que siempre el grupo opresor busca aliados para mantenerse y para poder perpetuarse, tiene que tener aliados dentro del grupo oprimido, ¿no? Y eso es lo que hace el patriarcado, buscar el enfrentamiento entre las mujeres, ¿vale? Porque eso les permite a ellos seguir, permite al patriarcado mantener... El divide y vencerás, ¿no? El divide y vencerás de toda la vida. Siempre, divide y vencerás, eso es una herramienta de toda la historia, ¿no? Y eso es lo que ocurre entre las mujeres. En todos los ámbitos, ¿vale? Las mujeres nos podemos criticar entre nosotras por muchos motivos, pero cuando entras además en el ámbito de la maternidad, que es un ámbito que además es muy visceral para nosotras, tremendamente visceral, pues ahí es donde muchas veces buscan un enfrentamiento que es además más ferviente, ¿no? De hecho, sabemos que cada cierto tiempo la prensa sensacionalista saca noticias buscando esto. Enseguida todas reaccionamos y empezamos y es como la guerra de las madres, ¿no? Lo que se conoce como la guerra de las madres, las madres de teta, las madres de biberón, las madres que portean, las madres que llevan carro, las madres que usan pañales de tela, las madres que usan una crianza respetuosa, las madres que duermen con sus hijos, las madres que utilizan métodos... O sea, es todo un enfrentamiento entre nosotras y nos buscan. En ese sentido, nos buscan para tenernos confundidas peleando entre nosotras y no tener el foco donde lo tenemos que tener, que es en la lucha contra el patriarcado para exigir nuestros derechos y que nos dejen en paz. Pero entramos, entramos al trapo de eso y eso... Muy difícil, muy difícil no entrar, ¿eh? Porque si te tocan tu maternidad, al final estamos... Te tocan a tus hijos, o sea, no hay nada más, ¿no? Visceral, como tú bien has dicho, que puedan tocarle a una mujer. Además, hay un vídeo que salió hace poco, hace un año, más de un año, que tú lo has visto, Pilar, seguro, y que ha corrido por las redes, donde sale, se refleja esto, ¿no? Hay mamás en un parque y papás y entonces una se critica porque saca la teta, la otra el biberón, la otra el porteo y empiezan como a criticarse entre ellos y de repente se escapa un carro y cae por una cuesta y se dan cuenta todos y todos salen corriendo detrás del carro que no saben de quién es el hijo, pero ven un carro con un bebé dentro llorando y que va por una cuesta directo a un precipicio. Salen todos, todos corriendo, lo cogen y de repente se empiezan todos a abrazar llorando y muestran muy bien cuál es la realidad de las madres, ¿no? Es decir, ante una situación así, todas nos apoyamos sin saber si somos de teta, de biberón, de un porteo. Sin pensarlo, sin pensarlo. Nos da igual porque a las mujeres la maternidad es un punto de unión siempre. Claro. Es decir, nunca es un punto de guerra y de lucha, es siempre un punto de unión, pero nos confunden y por eso digo que a veces hay que estar como muy alerta y ser muy consciente para entender esto y no caer en eso, ¿no? Y decir, no, no, es que no me voy a enfrentar con una madre ni con una mujer por estos temas jamás. Es complicado, sí. Es complicado. Mira, dice por aquí, dice Juli Malactancia, también en Instagram, dice, recordemos que hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Sí, esa frase la dijo Shakira en una entrevista que es de una ministra o algo así, pero esa frase lo que viene a decir es precisamente que entre las mujeres, la esencia de las mujeres es la esencia de colaborar, de compartir, del comadreo. Esa es nuestra esencia real, de tribu. Claro que sí. De criar en manada, entonces es el mensaje que hay que transmitir para conseguir que esas mujeres que todavía siguen, en realidad siguen cegadas bajo el paradigma del patriarcado, consigan salir de ahí, ¿no? Es difícil, pero bueno. Dice Lactancia, otro comentario, Lactancia nuestra en Instagram, dice, no hay mejor herramienta que el apoyo entre mujeres, ¿cierto? Y además, no solo eso, o sea, hace poco yo publicaba también un reel de una entrevista que le hicieron a Jane Fonda, que a mí me encanta esa mujer, es súper anciana, pero muy sabia, ¿no? Sí, sí. Y hablaba ella de un estudio que se hizo en Harvard, que es totalmente cierto, que dice que las mujeres que tienen amigas, mujeres, tienen mejor salud, mejor salud en todos los sentidos, mejor salud cardiovascular, tienen menos problemas de salud crónica, menos dolor, y ella dice, yo, en mi teoría, creo... Sí, lo compartí en las stories porque lo vi en las tuyas. Claro, esto es muy bonito. Y es que es verdad, o sea, es que la evidencia lo dice además, o sea, las mujeres hablan entre ellas, se apoyan entre ellas, y eso hace que tengan mejor salud incluso. Y ella dice, mi teoría, que esa ya es mi teoría, creo que las mujeres viven más, no por todo lo que se ha dicho durante mucho tiempo, que los hombres viven menos porque trabajan más duro o porque le damos los trabajos más peligrosos. No, creemos que las mujeres viven más porque tienen amigas, que eso es maravilloso, ¿no? Claro, y además totalmente cierto. Por eso las mujeres siempre hemos tenido, ¿no? Cuando se piensa en mujeres, sobre todo adolescentes, los grupos de amigas que quedan juntas a charrar, que estamos siempre juntas y unidas en los grupos de amigos de niños y de adolescentes, sobre todo es más llamativo en las chicas, en los hombres también necesitan su grupo de amigos y de apoyo, pero en las mujeres, que siempre se nos critica porque vas al baño y vas en grupos de cinco para ir al baño, porque vamos juntas a todas partes, porque eso es así, eso es así, y es salud para nosotras y a nuestra edad también. La necesidad que tenemos de juntarnos con otras amigas nuestras que estén en nuestro mismo momento para hablar, para compartir, para desahogarnos, es diferente a la de los hombres o al teléfono. Tenemos también ese cliché de que estamos por teléfono hablando horas con nuestras amigas y qué necesidad, pues es que es eso. Mira, como dice Lactancia Priego de Forma Mar, como dice Pili, el poder de la oxitocina, el poder de la oxitocina nos hace tener mejor salud. Totalmente, totalmente. Bueno, y vamos a hablar de lactancia, si te parece, porque al final pues nosotras tenemos que hablar de lactancia. ¿Qué pasa con la lactancia? Porque si la maternidad ha sido denostada por una parte al menos del feminismo o la parte más antigua o más, ¿no?, de las feministas más mayores, la lactancia no te digo. De hecho, hace bien poco, incluso publicaron un libro en contra de la lactancia materna, en contra del proceso de la lactancia materna. ¿Qué pasa con la lactancia? ¿Es verdad que vuelve a la mujer adentro de su casa, le hace la cama al patriarcado? ¿Es cierto que hace que las mujeres vuelvan al siglo pasado, como están diciendo? Claro. No, lo que le hace la cama al patriarcado es que nosotras nos creamos esto. Eso es lo que le hace la cama al patriarcado, realmente. En la lactancia lo que ocurre es que, como hemos dicho, la maternidad estaba en este ámbito doméstico. Lo que pasa es que una vez la mujer empezó a trabajar, pues también hace unos 150 años, todo fue un poco de la mano, ¿no? Surge el sucedáneo, porque hacía falta el sucedáneo. Es decir, si la mujer iba a salir del hogar y necesitábamos mano de obra de más baratera, baratera, y que estuviera muchas horas... Pero escucha, iba a salir sin el niño, porque la mujer ya salía del hogar al campo, a trabajar a muchísimos sitios. Sí, sí, la mujer ha trabajado siempre. Pero con su hijo, iba con el niño detrás. Evidentemente, lo que no ocupaba la mujer era puestos, fábricas o industrias donde no se pudieran llevar los niños detrás. Pero la mujer en el campo y en estos ámbitos donde el niño pudiera ir detrás, ha trabajado toda la vida de sol a sol. Pero cuando ya la mujer iba a ocupar estos puestos donde el niño no podía ir detrás, había que encontrar la manera, ¿no? Y entonces aparece el sucedáneo. Una vez aparece el sucedáneo, pues bueno, pues esta parte de la maternidad ya está salvada, ya te apañas, ¿no? Ya sales a trabajar y a tus hijos, no sé, ya te organizas, como sea, quien le dé el biberón, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya más que la maternidad era la lactancia, lo que nos sigue manteniendo atadas a ese concepto de maternidad doméstica y que nos tiene atadas a la pata de la cama y que nos mantiene como amas de casa y que nos mantiene en este ámbito del que renegamos tanto y... Pero eso ha calado, ha calado muchísimo, muchísimo, tanto, tanto que incluso, fíjate antes, en el café que me estaba tomando con las exalumnas porque por si hay exalumnas aquí en este directo o viendo el vídeo, que sepáis que todos los miércoles a las seis de la tarde nos tomamos un café en directo juntas. Bueno, pues en este café estaba hablando con una exalumna nuestra, Mar, que ella decía que durante el embarazo no quería dar el pecho porque sabía que si daba el pecho obviamente su bebé iba a depender de ella y ella quería volver a trabajar rápido porque ella se había creído todo eso de que la baja maternidad es muy larga, menudo aburrimiento, las madres para qué, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer rápidamente es endosar al niño y volver, no voy a terminar ni la baja de maternidad, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que luego nació su hija y la vida llega, ¿no? La vida se abre paso. Entonces, o sea, nos lo han metido mucho, esto de no, no, pero no le des la teta para que no dependa mucho de ti y se lo puedas encasquetar a alguien y tú ya irte, ¿no? Al mundo laboral y a volver a tu vida de antes y es muy difícil luchar contra eso. Sí, es muy difícil. Claro, claro, cuanto antes a cubrir puestos de trabajo que son más baratos que si los cubre un hombre, ¿no? Claro, a la sociedad le interesa que las mujeres salgamos a trabajar porque somos más baratas. Claro. Esto también pasa mucho. Afortunadamente, una mujer puede tener esta idea, nos engañan con esta idea pero luego la maternidad es más fuerte que todo eso. Muchas veces nuestros bebés, la naturaleza se ha encargado muy bien de que nos enamoremos muchísimo de nuestros bebés y cuando vemos a nuestros bebés ya difícilmente nos queremos separar de ellos, ¿no? y de hecho nosotras lo sabemos como en nuestros cursos acompañamos a muchas madres como la llegada de la incorporación al trabajo es un momento súper estresante para las madres, ¿no? Porque no quieren y sufren y bueno, y es compatible, ¿no? Lo importante también es saber que es que es compatible todo. Entonces, el problema es creer que la lactancia te lleva a ese lugar, ¿no? Cuando no es así. Es decir, la lactancia es un proceso fisiológico del ser humano súper robusto, súper potente y al igual que la maternidad, el parto, la lactancia, súper empoderante como mujer. Es decir, no te hace menos cuando lo entiendes y lo vives lo que empodera y yo creo que es lo que siempre al patriarcado más miedo le ha dado es el poder que tiene. Total, por eso están ahora tan... Claro, porque la capacidad de concebir, de gestar un ser humano dentro de tu cuerpo, de parirlo y de alimentarlo con tu cuerpo es algo que a lo largo de la historia siempre ha dado mucho miedo. O sea, esta herramienta de mantenernos enfrentadas es porque si las mujeres en vez de enfrentarnos nos uniéramos todas realmente no habría patriarcado que pudiera mantenerse. Claro. El poder es nuestro, es decir, la supervivencia de las mujeres depende de nuestras funciones fisiológicas. Totalmente. Una vez se entiende esto y se vive, se vive porque la naturaleza es muy sabia y nos dota de una serie de hormonas durante el embarazo, parto y lactancia que nos hacen muy poderosas. En realidad es una sensación muy fuerte de poder y nada tiene que ver con el mantenerte atada a la pata de la cama sino todo lo contrario. Y eso es lo que tenemos que entender y cambiar ese chip y entender lo que significa maternar para crear una sociedad futura mucho mejor. Pues sí, ojalá nuestras hijas lo vean. Tienen el poder de decidir qué es lo que quiere hacer, que eso es lo más importante. No estamos diciendo que las madres tengan que dar teta por obligación o que darse a cuidar a sus hijos por obligación o no llevarla a la guardería por obligación. Lo que estamos diciendo es que las madres tienen derecho a poder decidir lo que quieren hacer y debería existir en libertad y deberían existir los mecanismos que protejan cualquier decisión que toma la madre, sea cual sea, porque ahora mismo el único mecanismo que existe es el deja a tu bebé rápidamente, sepárate de él lo antes posible y vuelve al mercado laboral. Dice Emilia en YouTube, voy a leer su comentario porque me gusta, dice, volver a tener la vida de antes, esa es la mentira más fuerte que han colado en las mujeres para la maternidad para poder separarnos de nuestros hijos. Es así, es así. Dice también Donald Pitt, lactancia, me encanta este directo, hay que darle la vuelta a los argumentos patriarcales. Totalmente, eso estamos intentando hacer, justo, gracias por entenderlo, porque eso es justo lo que estamos haciendo o estamos intentando hacer. O sea, la lactancia además, la maternidad es muy empoderante, pero la lactancia especialmente, con todo el baile hormonal que la naturaleza tiene previsto que la naturaleza tiene previsto para nosotras, es muy, muy empoderante. O sea, una mujer que consigue alimentar a su bebé y que esté sano, fuerte, rollizo, hermoso, solo con su leche, no sé si hay algo más empoderante que eso. Bueno, sí, dar a luz, parir al bebé. Eso, claro, eso es más empoderante. Claro, es que todo, claro, claro. Cuando acabas de parir, te crees la diosa del universo, ¿no? Y después sigues siendo la diosa porque lo estás alimentando. Esto nos lo dicen además muchas de nuestras alumnas del curso de asesora, porque casualmente en nuestro curso de asesora la gran mayoría de alumnas son sanitarias, pero sanitarias que han llegado a darse cuenta de la importancia de la lactancia gracias a su propia maternidad y su propia lactancia, ¿no? Y a veces nos cuentan eso, que el curso, sí, claro, les da conocimientos técnicos de evidencia, de todo lo que quieras, pero también remueve, hace mucho, hace darse cuenta del empoderamiento que ellas tienen, ¿no? Y se ponen como más así, ¿no? Fuertes después de hacer el curso. Se va viendo conforme avanza el curso, sobre todo ya desde la videoconferencia inaugural, donde hablamos pues de todos los factores que vemos, cómo estamos en la sociedad con respecto a la lactancia y luego el darse cuenta, ¿no? De lo que ha pasado con sus lactancias, de cosas que igual han vivido ellas como un fracaso y que no era culpa suya y que era culpa de la sociedad y realmente lo que es la lactancia, cuando entiendes realmente lo que es, lo que significa y todo lo que implica, conforme va pasando el curso, nuestro curso es también un proceso de crecimiento personal, que es lo que decimos siempre, ¿no? Entonces va empoderando, va empoderando y que es una de las funciones de las asesoras de lactancia es acompañar el empoderamiento de las madres porque hay veces que las madres salen de un embarazo y de un parto que ha sido intervenido y una lactancia que no consiguen es como plof y es decir, no, no, date cuenta de todo lo que es esto, date cuenta, no dejes que la sociedad te haga creer que no eres capaz, que no puedes y porque es lo que se intenta, ¿no? Esto es un súper empoderante cuando coges tú las riendas, ¿no? Y como decíamos antes, cuando tú decides lo que quieres hacer en función de una información que sea cierta, o sea, verídica, veraz, no de mentiras que te dicen, bueno, no, no pasa nada porque si no, no, tal, es que yo no quiero, ese paternalismo que tiene el sistema de tratarnos como niñas y de contarnos mentiras para que tomemos una decisión y no, somos adultas, somos dueñas de nuestro cuerpo, de nuestras lactancias y somos las madres de nuestros, no somos dueñas de nuestros bebés, de nuestros bebés no es dueño nadie, ¿no? Pero son nuestros bebés, son nuestra responsabilidad, ¿vale? Sí. Y decidimos que lo que hacemos con toda la información real, decidimos lo que hacemos y eso empodera, sea la decisión que sea, es decir, yo lo decidí así por esto, por esto y lo otro, yo sabía todo, los pros y los contras de todo y yo decido esto, ¿no? Y ya está. Claro, pero bueno, es que la infantilización, bueno, ya lo tratamos en un directo, hace unas cuantas semanas, podéis verlo, la infantilización empieza desde el propio embarazo, o sea, es como de vergüenza todo, ¿no? Te quedas embarazada y ya te empiezan a machacar, a opinar, a meterse donde no llaman, a tomar decisiones por ti, en el parto no te digo ya y cuando ya llegas al posparto con todas las hormonas locas, tú todas sensible, no sé qué, no sé cuántos, pues entonces ya te llega el machaque brutal, ¿no? La traca final de terminar de machacarte por completo. Entonces, es difícil, pero al mismo tiempo, gracias a la maternidad, al parto y a la lactancia, también podemos empoderarnos, como estamos diciendo, ¿no? O sea, informándose, las mujeres, buscando información, hablando con otras mujeres, buscando asesoría de lactancia, hablando con personas bien informadas y formadas y seguro que obtienen la información que les ayude a tomar su decisión, su decisión propia como mujer adulta. Si tu decisión propia como mujer adulta es dar el biberón desde el día uno, tomarte la pastilla en el parto y volver a trabajar al mes de parir, yo ahí no tengo nada que decir porque es tu decisión, tú como mujer adulta, pero si tu decisión es dar lactancia materna exclusiva y dejar tu trabajo o extender una excedencia para quedarte con tu hijo y no llevarlo a la guardaría, tampoco tengo nada que decir. Claro. Porque es tu decisión. Y el sistema debe contar con las herramientas para acompañar eso también. Eso es. Es con lo que todavía no contamos. Sí, mira, dice por aquí La Teta y la Vida en Instagram dice y hay que dejar de decir que con el biberón puede participar el padre. No, el padre. Bueno, esa es una de las cosas. El padre tiene muchas otras cosas que hacer. Eso siempre lo decimos. Además, se ven casos nosotras, vemos muchos casos porque nos escriben por todas partes, etcétera, de casos bastante llamativos, ¿no? De cómo el padre interfiere en esa lactancia porque igual la madre no tiene ningún interés y es el padre que dice es que yo también quiero participar de esto y es decir, a ver, aquí hay que velar por el bienestar del bebé y por el beneficio del bebé. No te conviertas tú ahora en el niño pequeño, celoso, que quiere también darle un biberón. Hay muchas cosas que hacer y hay que cambiar muchos pañales, baños, paseos, limpiar, cocinar para la madre, poner lavadoras, un montón de cosas porque con eso también estás cuidando al bebé. Te estás encargando de que el bebé esté con su figura principal de apego y de cuidados que en esos momentos pues es la madre. ¿Sabes? Lo único que no puedes hacer es darle la teta y meterle un biberón interfiriendo también en su salud por un capricho pues tampoco, ¿no? O sea, es que eso hay que mirárselo mucho también. ¿Dónde aquí no hay trabajo que hacer, hijo mío? ¿Cómo va que te tengas que meter en esas? Pero bueno, muchísimo. Bueno, cambiando un poco de tercio que yo creo que ya hemos visto bastantes palos de lactancia y maternidad, hablemos de bajas de maternidad, precisamente lo que tú decías, ¿no? O sea, la ayuda, el sistema de ayuda a la maternidad. ¿Cómo está este tema? Yo creo que está fatal. Pues el tema está fatal. Ya lo hemos visto. Decimos por los comentarios cómo está en vuestro país porque en España nos cambia bastante. Pero creo que hay sitios que están peor aún. O sea, que contarnos, a ver. Claro. Aquí, por ejemplo, pues tenemos nuestras 16 semanas. Sí que sabemos que hay sitios donde están peor, pero también hay sitios donde se está bastante mejor. Y bueno, pues la incongruencia es que la baja, hablando de aquí de España, ya sean 16 semanas, cuando todas las instituciones, la Organización Mundial de la Salud, Academia Médica de Pediatría, Asociación Española de Pediatría, etcétera, etcétera, se sabe que la recomendación es que la lactancia materna exclusiva sea hasta los seis meses por múltiples motivos, siempre, que son siempre cuestión de salud, ¿no? del bebé. Mira, perdona, te corto un segundo, porque en Instagram nos dicen, en Argentina son tres meses de licencia con paga. Tres meses. O sea, peor todavía en España. Es aún peor, sí. Aquí son 16 semanas porque siempre se dice cuatro meses. Bueno, son 16 semanas. No llegan a ser cuatro meses. Y aquí las madres lo que hacemos es ingeniárnoslas cogiendo el mes de vacaciones, más el permiso de lactancia que nos dan una hora diaria hasta los nueve meses del bebé, según convenios, todo esto también según convenios, y vas juntando hasta que casi llegas, si tu convenio te lo permite, casi llegas a los seis meses, pero tampoco llegas del todo. 40 días en México y de lactancia no se habla. ¿Qué 40 días? O sea, imagínate. Es como para dar un tiro. Creo que tenéis el récord. Para pegarse un tiro. El récord de peor. No, creo que en Estados Unidos están peor. Creo que en Estados Unidos me parece que son dos semanas. En Chile son cinco meses, fíjate un momento, y casi dos semanas. Cinco meses y casi dos semanas. En Colombia, cuatro meses. Y si tienes contrato por prestación de servicio, solo uno. Todo esto nos lo están diciendo en Instagram, perdón, para los de YouTube que estén diciendo dónde, leen estas mujeres. Estamos también en Instagram, en el directo y leyendo lo que nos cuentan por ahí. Váyate. Bueno, está fatal la cosa. Antes decían que en Canadá era un año y creo que en Finlandia son dos años, pero probable a tres o algo así. Si lo compartes con el padre nos vamos a mudar todas a Finlandia y ya está, porque es que aquí no se puede. Estas son las cosas que no entienden, ¿no? Como hay gobiernos, tantas diferencias, ¿no? Entre... 12 semanas, perdón, te corto todo el rato, pero es que me interesa. No, tranquila, tranquila. Pues sí, entonces, si las recomendaciones son estas, pues no es muy coherente, desde luego no ayudan al final. Somos nosotras mismas las que hacemos que todo esto salga adelante. A costa de nuestra salud, a costa de nuestro trabajo más precario, cortar nuestras posibilidades muchas veces de desarrollo profesional, abandonar el trabajo, coger una excedencia, en fin, estas cosas. Claro, siempre reducción horaria, siempre esa costa nuestra. República Dominicana, República Dominicana, 14 semanas, 7 pre y 7 post, o las juntas, o lo tomas en el postparto. Y lo tomas postparto, sí. Pero es que además, en España, se junta una cosa que a mí me ha tocado mucho las narices, y es que las mujeres, las madres, en España, llevamos reivindicando y solicitando, reuniendo firmas y pidiendo al ministerio más de 20 años que aumente la baja maternal hasta los 6 meses. Y nos han dicho siempre que no había dinero. No se puede porque no hay dinero. Ahora no toca, toca otra cosa. Tenemos otras prioridades, este no es el momento. Y luego, de golpe, se han sacado de la manga que los hombres tengan la misma baja maternal que las mujeres. Además, es un permiso intransferible, cosa que el de las mujeres sí puedes darle la mitad del tiempo al padre. El padre no puede transferirte sus semanas. Se le tiene que dar por narices, por no decir otra cosa. Y ellos no lo han pedido nunca. Se lo han ganado por la cara. O sea, es como, perdona. Ellos tenían sus... Bueno, no. Primero tenían 3 días, creo que era, hace años. Luego 15, y sin tener necesidad de reunir firmas ni manifestarse ni decir absolutamente nada desde hace poco tiempo, desde hace, no sé cuántos años hace que salió esto, pero no mucho. Bueno, consiguieron no, porque consiguieron es si lo hubieran peleado. Se les dio tener la misma en pro de la igualdad, porque cuando hablamos de igualdad a ellos les sale todo así fluido. Pero es una igualdad forzada, porque, o sea, no somos iguales anatómicamente ni fisiológicamente y muchísimo menos si estamos hablando de embarazo y parto. El hombre no ha tenido un embarazo ni un parto, no tiene que recuperarse de nada, pero esto que es, ¿no? no somos iguales ni queremos serlo. Yo no quiero ser igual. Lo que sí tenemos son los mismos derechos, esto sí. Es que no tiene nada que ver ser iguales que tener los mismos derechos. Creo que confundimos una cosa con otra, pienso, ¿eh? Exacto. y nos hemos liado y además es que ponen que dice que como que es para obligarles a que sean responsables, ¿no? O sea, para hacer una paternidad responsable e implicada, pues en vez de educarles, les vamos a obligar por ley a que se queden en casa con el bebé. Además que me hacía mucha gracia porque cuando salió esto se decía que nunca se había visto a tantos hombres runnings por ahí que se estaban sacando maratones, triatlones, porque aprovechaban esos cuatro meses. En su baja, en su baja, ¿no? Sí, sí, sí. Maravilloso. En su baja maternal, sí. Es que es de vergüenza, o sea, mira, nos reímos porque preferimos reírnos, pero a mí normalmente me río, pero hoy 8M me cabrea, lo siento, esto me cabrea. Nos dice La Teta y la Vida en Instagram, nos pregunta, que además era un tema que también queríamos tratarlo hoy precisamente hablando de las bajas maternales y que os parece lo de los permisos de las familias monoparentales que ha salido precisamente hoy. Ha salido hoy, lo teníamos observado como tema ahora. De actualidad total porque es que hoy el Tribunal Supremo en España ha fallado el juicio donde dice que las familias monoparentales, que es una mujer que ha sido madre soltera, no tiene el doble permiso, tiene el único permiso de mujer, es decir, tiene las 16 semanas justitas. Es decir, también, que los niños de madres solteras solo tienen cuatro meses con un progenitor, o sea, en su casa. Claro. Es una injusticia brutal, ¿no? O sea, es como, no sé, cómo se come esto y además es el Tribunal Supremo que lo diga y además lo ha dicho hoy justo, ¿no? El 8M que es como la rinda de todo. Sí, sí, por eso digo que luego la prensa sensacionalista siempre tiene ahí sus cosas guardadas en días importantes y sin tener en cuenta que aquí el único que sale perdiendo es el bebé y es precisamente eso es. Claro. Eso es. Es que a quien están privando de ser, de recibir los cuidados por parte de su progenitor, de su figura, de apego principal, a quien le están privando es el bebé. En todos los casos, pero en un caso... No es que le estén dando a la madre o al padre un tiempo de vacaciones, que a veces es que es ese, ese, quieren decir, ¿tú qué quieres? ¿Más tiempo de estar de vacaciones? Perdón. Vacaciones. Esto es un poco loco todo. O sea, no, no, estamos hablando de criar a una criatura y de que, y de que estamos hablando de sus, de los derechos de esa criatura a recibir los cuidados que necesita. Eso es. Y tal, los necesita. Y ahí es donde se demuestra pues lo que venimos diciendo durante todo el directo, la poquísima importancia que se le da a la maternidad, a los bebés, a las nuevas generaciones y a cuidar todo esto. Y también te tengo que decir una cosa, ya como apunte, quien diga que la baja maternal son vacaciones nunca cuida a un bebé. Claro. Ya te lo digo desde el cariño. ¿Quién me diga que la baja maternal son vacaciones? O sea, no, yo creo que nunca he tenido un momento en mi vida en el que he estado más ocupada que cuando estaba de baja maternal con mis hijas. Un momento en el que no te da tiempo ni de ducharte ni de siquiera tener tus necesidades básicas cubiertas de ir al baño o beber agua, ¿sabes? O sea, ¿de qué me estás hablando vacaciones? ¿Son idiotas o qué les pasa, ¿no? Pues sí. Claro, y está diciendo aquí en Instagram la tienda de la vida dice, a ver, que los bebés deben tener los mismos derechos que un niño con dos progenitores. Es que es verdad, es que es verdad. Claro, es que lo grave de este fallo es que no se está teniendo en cuenta el bienestar del menor que es lo que por lo que se debe mirar siempre y más en el Tribunal Supremo. O sea, el fallo no está teniendo en cuenta para nada eso y es para que entendamos a qué nivel estamos todavía socialmente que no entendemos de qué va todo esto de la maternidad. Claro, mira, tenemos aquí un comentario muy interesante que yo, pues, cuanto lo siento, hija, dice Violeta en Instagram dice, si mi marido pudiese, me daría sus semanas y yo estaría encantada de poder pasar con mi bebé 16 semanas más y no tener que volver tan pronto al trabajo. Pues claro, pero ¿esto qué es? O sea, ¿pero qué tipo de paternalismo es este que no dejas que unos padres se organicen en la mejor manera para cuidar a su bebé? ¿Esto qué es? Es que yo estoy alucinando. Pero es así, no te los puede dejar, él te los dejaría, claro, porque entiende las necesidades del bebé y tú eres su figura de apego principal muy probablemente y el niño no es que no quiera al padre, por supuestísimo que quiera al padre, pero más adelante se vinculará más con él en las primeras semanas, primeros meses, con quien está más vinculado es con su figura de apego y punto y así. Es la biología, la biología le importa tres pitos todo lo demás, las bajas maternales y todo esto le importa tres pitos. mira, dice Lili lactancia en Instagram también, cuando regresé de mi licencia mi jefa me dijo bienvenida de tus vacaciones. ¿Ves? Es que ese es el concepto que hay de tus vacaciones. Y dice Ana Ruth, claro, dice Ana Ruth, así es que claro, te obligan a no poder tener familia. Pues ahí estamos, como he dicho, ¿no? O sea, España tenemos un índice de natalidad, creo que es el más bajo del mundo, ahora mismo. o sea, si no es el primero será el segundo y así vamos, no sé qué estamos esperando para hacer algo, no sé, claro, pero bueno. En fin, complicado, pero bueno, hoy es el día para hablar de todo esto y ponerlo sobre la mesa y nosotras, pues en eso trabajamos, nosotras y con toda vuestra ayuda, con todas las que estéis con nosotras, estudiando, trabajando por la maternidad y por la lactancia, visibilizando, visibilizando. Claro, visibilizando en redes, en vuestro trabajo diario, en la calle, por todas partes, porque hay que visibilizar esto, o sea, no puede seguir relegado al interior de la casa cerrado con todo escondido, ¿no? O sea, esto tiene que acabar, hay que visibilizarlo. Y este es el mensaje, este es el mensaje que hay que hacer ver. A ver, nos comenta más, Ana Ruth por Instagram, dice, yo no puedo quejarme, aunque he renunciado a tener hijos y lactancia, la primera hace cuatro años y medio, la primera y la segunda más de dos años. Bueno, dice Caterin, aquí en Colombia quieren que trabajemos como si no tuviéramos hijos, sí, en España también, y la sociedad que criemos como si no tuviéramos que trabajar y ya luego o eres una mantenida o eres una descuidada de tus hijos, la cuestión es crítica y es así, es tal cual así. Si trabajas mucho no atiendes a tus hijos y eres una irresponsable y si atiendes a tus hijos es que no haces nada en todo el día porque solo crías a tus hijos y eres una mantenida. Quieres una mantenida y las mujeres hagamos lo que hagamos y está mal, de eso ya nos hemos dado cuenta todos, ¿no? El otro día en un reel lo leía que Alberto Soler, un psicólogo, lo decía, dice, yo por ser hombre todo lo que haga está bien, yo me llevo a mis hijos al parque y soy el padre del año o les doy un... Es más, decía, es más, me los llevo a comprar al supermercado y ya soy, vamos, lo más de lo más, ¿no? Porque encima estoy comprando y tal. Ahora te los llevas tú como mujer y es como, a los pobres chavales no los vas a meter aquí en el supermercado, pobrecitos con lo cansados que están, vete a casa y cuídalos, ¿no? Sí, a nosotras se nos cuestiona todo, absolutamente todo. De hecho, me acuerdo en Instagram hace unos años salió un poco este debate porque salía el zapate aquí y su marido y hicieron una publicación de los niños que estaban trepando por la nevera o no sé qué que tienen. Entonces, lo publica a sus hijos trepando por la nevera él y le comentan, guau, tus hijos, es que son como tú, qué guay, los estáis criando como tal, no sé qué, tal, lo publica ella y recibió una aluvión de críticas. Un hate que te creas, ¿no? Es que es súper llamativo, o sea, todos los comentarios del Instagram de él, el padre, el padrazo, guay, el padre es súper guay y los comentarios a ella de la madre, ¿no? con la nevera pues se van a hacer daño y no sé qué, es que no te ocupas, es que no... Irresponsable, ¿no? Madre irresponsable. Es llamativo, sí, sí, es totalmente así, totalmente así. Sí, sí, el mismo vídeo además, ¿no? Pero bueno, así es. Sí, sí. Dice, Ana, tengo dos hijas pero he renunciado a trabajar y he podido tener lactancia por mucho tiempo pero eso tampoco es bueno para las malas. No, a ver, es que llega un momento en el que tal y como están las cosas ahora mismo como hemos visto, ¿no? Las bajas, las ayudas, no hay nada, no hay posibilidad ni intención de apoyar a la maternidad, tienes que renunciar a algo, tienes que decidir, ¿renuncias a tus hijos o renuncias a tu colaborador? Claro, por eso nos ha quedado adelante a nosotras a costa nuestra, siempre, siempre hay un sacrificio por parte de la madre, siempre. Y dice también en Instagram Lili Cata que dice y así todo con lo que cuesta, ¿no? Ser madre y ocuparse y todo, nos dicen que ¿para cuándo el hermanito? No, si ya está. Y es como venga, vas de coña, ¿no? Así es la vida, la cuestión es opinar, criticar, ya lo sabemos, pero eso, las que estamos metidas en el mundo de la lactancia igual ya no nos pilla de nuevas, me tenéis que reconocer esto, ¿no? O sea, estamos acostumbradas, lo normal es que te critican por todo, entonces, bueno, pues una cosa más, ya está, te lo echas a la chepa y tirando, ¿no? Pero, pero bueno, por eso nosotras también abogamos mucho por visibilizar, por informarnos bien, por unirnos en grupos, tribus, me da igual si son online, si son presenciales, no importa, para entre todas, ¿no? Pues tirar para adelante. A ver, que tenemos otro comentario en Instagram, Litel Escandinavia dice el problema de querer renunciar a algo y que eso sea el trabajo, hoy en día es que es imposible vivir con un sueldo. Bueno, claro, aparte con la subida del nivel de vida que tenemos, ¿no? la subida de la gasolina, de la luz, de los precios, del supermercado, del pan, de todo, ¿no? Sí, cada vez es todo más complicado, hay que mudarse a Finlandia. Está claro. Sí, está claro. Es la conclusión de hoy. Es vagón esa Finlandia toda. No, igual mudarnos, ¿no? Pero ¿por qué no podemos mirar un poco en sociedades que funcionan mejor a ver, para ver si podemos hacer algo? Esa es la duda de siempre, ¿no? Que intereses hay, si hay modelos, hay modelos donde se ve que funciona, que va bien, que todo está bien, ¿por qué? Nos limita, pues, pues, no sabemos. A nuestro entendimiento. Sí, no, no, claro, nosotros no sabemos cuáles son los intereses ocultos de la gente por ahí. También dice el Leite de la Escandinavia que, claro, que nos obligan a renunciar a lo más importante de nuestra vida, que al final son nuestros hijos, ¿no? Y dice la teta y la vida, orgullosísima de nuestra tribu, tribu de Ulacta, que mona eres, juntas somos más fuertes y más poderosas, di que sí, di que sí. Y por eso a nosotras siempre nos gusta, no solo en los cursos, sino después, seguir vinculadas a nuestras alumnas, si tenemos los grupos de exalumnas, nos tomamos los cafés con ellas y así vamos. Voy a leer un par de comentarios más y yo creo que ya fin, ¿no? Sí. Dice Ana Ruth, y ya que tus hijos no tengan necesidades, que todavía es peor por falta de información, bueno, imagínate, claro, si tenemos un hijo con necesidades especiales, ya para ir a poner. Y es, Aurora dice que, bueno, pues que su familia con un sueldo están justos, pero muy felices. Y dice Violeta, pregunta Violeta, bueno, es una gran pregunta, no sé si te vamos a poder responder. ¿Y las mujeres que nos gobiernan no piensan en todo esto o qué? Pues no lo sabemos. No sabemos cuál será la mentalidad de estas mujeres que gobiernan, si son de estas mujeres abducidas por el patriarcado con mentalidad masculina, ¿no? Yo me acuerdo hace años que todos vivimos como ministras daban a luz y a las pocas semanas ya estaban dando discursos y trabajando vestidas con smoking y todo como para representar aún más ese lado masculino, ¿no? Por eso te digo que es muy complicado. Eso ha pasado hace poco, eso ha pasado hace poco, o sea, no ha pasado hace tanto y sigo ocurriendo. Por eso digo que no hace... Sí, sí, sí. Y esas son nuestras figuras, nuestros referentes femeninos en puestos de poder. Entonces, por eso te digo que es que el patriarcado es muy fuerte, quitárselo de encima no va a ser tan fácil. No sabemos qué están pensando. No sabemos qué están pensando, Violeta, lo siento. Yo no sé qué se me pasa por la cabeza, pero creo que ayudar a la maternidad no, porque las propuestas no suelen ir encaminadas a eso, sino más bien a... Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid han dicho que van a abrir los colegios todos los días, festivos y vacaciones. Esas son las propuestas que nos tienen. Para ayudar a la conciliación, decían de coña en Twitter, porque ya era como vamos a reírnos, decían ya lo siguiente es que abran 24 horas al día y ya está, ya que se queden y adiós. En fin, no sé, pero bueno. Luchar por esas mujeres... A ver, perdón, que se ha ido, que se ha ido en Instagram, otro comentario. MJSAC. Luchar por esas mujeres machistas que no nos permiten surgir. Y Ana Ru dice y en esta sociedad nos hace ir hacia atrás, no hacia adelante. Sí, claro. Es que si no fomentas y no ayudas a la infancia y a la maternidad, nos vamos atrás. Nos vamos atrás. Y además somos una sociedad muy envejecida que cada vez peor. O sea que no estamos pensando con la cabeza. No sé con qué estamos pensando, pero con la cabeza no. Pero bueno. Sí. En fin. Así que como reflexión de hoy vamos a poner cada una nuestro granito de arena porque ya vemos cuál es el panorama con el que contamos social, nuestro sistema gubernamental. Esto es lo que hay y yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotras, mientras aparte de nuestra lucha cada una desde nuestro ámbito, pues es mantenernos unidas, mantenernos con los ojos muy abiertos para no caer en esas trampas del patriarcado. Abrazarnos mucho como mujeres, a todas las mujeres, intentar acompañar a otras mujeres para que abran también los ojos y así pues eso y entre nosotras pues apoyarnos todo lo que podamos. Hacer tribu y para adelante con todo. Un besito muy fuerte a todos los que nos estáis viendo tanto en YouTube como en Instagram. Mil gracias por habernos acompañado en este 8M y el miércoles que viene otro directo y el año que viene el 8M otro también. Un beso. Eso. Fuerte. Chao. Chao.